... ¡Duro, duro, 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 duro! Compañeras y compañeros, acabamos de concluir una reunión con diputados de esta Cámara presidida por el presidente de la mesa directiva de esta legislativa, Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. Junto con él, estuvo también el vicepresidente de la misma legislativa, Amador Monroy. Nos acompañó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Alejandro Encinas. Estuvo también presente Miguel Ernesto Pompa, del PRI, diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, la diputada Laura Yssel Castillo, del PT, y el compañero diputado Ramón Jiménez, del PRD. En esta reunión, nuestro secretario general, Martín Esparza, informó de los pormenores de nuestro movimiento, el origen del conflicto desatado a partir del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, de las intenciones del poder ejecutivo de acabar con el sindicato mexicano de electricistas. Informó también del desaseo en el proceso de liquidación por parte del SAE, del papel que juega la dirección general de registro de asociaciones y de las mismas juntas federales de conciliación a arbitraje que responden a los intereses de la Secretaría del Trabajo y su titular por acabar con el sindicato mexicano de electricistas. Refirió también a todo el sustento legal que le da rumbo a nuestro movimiento, que le da legitimidad ante la vista de la nación y que nos marca también una ruta para la restitución de nuestra fuente de trabajo y de nuestros derechos laborales. En este resumen de cuáles han sido las atrocidades, de cuáles han sido los intereses que defiende el Ejecutivo para hacer más ricos a los ricos, para pisotear el derecho laboral mexicano, para intentar acabar con un sindicato democrático independiente como el nuestro. En este resumen se sintetizan también cuáles son nuestras aspiraciones como trabajadores y como mexicanos. Nuestra aspiración es que haya justicia compañeros, que nuestros derechos sean restituidos, de que regresemos a trabajar, de que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo y en el balance de la lucha advertir que desde el Poder Ejecutivo, desde la Mesa de Negociación con Gobernación, no hemos encontrado una solución justa a nuestras demandas. Cuando todos sabemos que son demandas legítimas, que son demandas que están sustentadas en la ley y que son demandas que reivindican más de 16 mil trabajadores electricistas que decidimos mantenerlos en la resistencia. Inmediatamente después, varios diputados hicieron uso de la palabra. Inicialmente, el presidente de la Mesa Directiva, Carlos Ramírez Marín, nos dio la bienvenida y nos dijo, a diferencia de la anterior Ramírez Acuña, presidente de la Mesa, nos dijo que en su presencia como presidente de la Mesa Directiva, las puertas del Congreso de la Unión en esta Cámara de Diputados van a estar abiertas permanentemente para el Sindicato Mexicano de Electricidad, compañeros. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Reconoce el presidente presidente de la mesa directiva, que el conflicto existe, que no está resuelto y que es importante avanzar hacia una solución. Y manifestó que por parte de la Cámara de Diputados habrá acciones legislativas en la búsqueda de una solución justa al conflicto. Hicieron uso de la palabra a otros diputados. En su mayoría, todos bajo la idea de respaldar una solución justa y de respaldar las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se hicieron varias propuestas que voy a intentar resumir y que también quedarán asentadas en una minuta de trabajo que se acordó al final de la reunión. Por un lado, está la propuesta de retomar como una acción legislativa la controversia constitucional en contra del decreto de extinción. Esta es una vía que obliga a que en México se tenga que hacer las cosas conforme a derecho, poner a debate la intromisión del poder ejecutivo dentro de las facultades exclusivas que tiene el poder legislativo. Otra cuestión es, en el marco de la rendición de cuentas, auditar tanto a Comisión Federal de Electricidad como a Luz y Fuerza del Centro, porque todos sabemos que hay corrupción en estas empresas motivada por las propias administraciones que designó el Poder Ejecutivo Federal. Hubo propuestas también para que la Cámara de Diputados hiciera un exhorto, un exhorto más a la Secretaría de Gobernación para avanzar en una solución. Nosotros valoramos esas buenas intenciones, pero todos sabemos que las comisiones que se han nombrado, en particular la Comisión Plural de Seguimiento al Conflicto, no pudo alcanzar resultados positivos porque de parte del gobierno federal hay una completa cerrazón a las demandas del mexicano de electricistas y su solución. No desestimamos ese llamado, pero más ponemos el acento en la necesidad de que el Poder Legislativo asuma un papel más activo, más protagonista en la búsqueda de una solución dentro de sus propias facultades. En ese sentido, está también la necesidad de reformar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Todos sabemos que a partir del decreto se creó una laguna jurídica porque el decreto dice que luz y fuerza está extinguida y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica dice que luz y fuerza existe. Esta es materia del Poder Legislativo resolver, pero resolver desde una perspectiva que pueda restituir los derechos laborales de los trabajadores del sindicato mexicano del sindicato mexicano de electricistas de su fuente de trabajo y del contrato colectivo, compañeros. Esta es otra propuesta que quedó ahí en la mesa. Y todo esto que tiene que ver con la discusión del informe presidencial de la Glosa, en donde en ese contexto tendrá que haber comparecencias de secretarios de Estado, en esta Cámara de Diputados, ahí mismo cuestionar el papel que han jugado la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda, en todo este proceso. Se va a retomar la Comisión Plural de Seguimiento al Conflicto. Retomar, como decía, el análisis de la controversia constitucional en contra del decreto. Son las propuestas, compañeros. Pero la ruta política para alcanzar el objetivo de hacer participar con mayor firmeza y profundidad a los legisladores, a los representantes del pueblo en la solución de nuestro conflicto, pasa necesariamente por reunirnos. La dirección del sindicato, representada por nuestro compañero secretario general, con la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política, donde están representadas las distintas fracciones parlamentarias, podrá discutir y definir una ruta hacia una solución de todas estas propuestas. Eso es lo más destacado. Que observamos que hay la intención de la mesa directiva de las fracciones parlamentarias de asumir un papel distinto al que venían jugando.